Calle en el mío Personas con disfraces que dicen ser tu amigo Falsos decíos Que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo No saben de punto, no saben de venta Nos han visto sin poder pagar la renta Yo me he visto rápido pero en la lenta Mi nota de los ambos 170 Corriendo la calle desde los 90 De niño aprendimos a echar todas las cuentas A mano siempre yo tenía mi 40 Lo que somos es lo que uno representa La calle, la esquina, el bloque, la plaza Siempre a mi papá sabe lo que pasa Valles de sombra, ojos de casa Que nadie te persiga hasta la casa Enemigos que se creen amigos Caretas de hipócritas son los testigos No digas que yo soy tuyo ni contigo Si en mesa vacía no estaba conmigo Calle en el mío Personas con disfrazo Y que dicen ser tu amigo Falsos decíos Que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo Te lo juro por mi raza Nadie sabe lo que pasa Te portas pa' fuera, todo el mundo se entera Y aquí no entras a apoyar Código es que se respeta dentro de mi casa Aquí no estamos de guasa Cuida que es más duro que tú Más malos que tú No te confundas, te hacemos la cruz Siempre he soñado con tener mucho dinero Por si pasa algo con placer al barrio entero Un día por ti Mañana por mí La lealtad a lo que respeto Desde el día en que nací Calle en el mío Personas con disfrazo Y que dicen ser tu amigo Falsos decíos Y que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo Calle en el mío Personas con disfrazo Y que dicen ser tu amigo Falsos decíos Y que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo Lucas, loco Ya tú sabes cómo es Hola Y que dicen ser tu amigo